Las denuncias están en los diagnósticos, donde se explica cuáles son las vulneraciones que sufren esas mujeres. Los diagnósticos son totalmente constatables y son públicos, los puede leer quien quiera. Pero además hemos denunciado en todos los foros en los que asistimos y además en todos los manifiestos que hemos hecho. El último, el manifiesto que hemos hecho en relación a la crisis del COVID, en el que en concreto se denuncia la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres en los campos de fresa y en los asentamientos. Decimos específicamente la explotación laboral y sexual a la que esas mujeres están sometidas, como incluso yendo más allá. Muchas de esas mujeres sufren esclavitud sexual y se denuncian las múltiples conculcaciones de derechos a las que están sometidas las mujeres y además se exigen, entre otras cosas, la regularización inmediata, el que puedan tener acceso a las ayudas estatales y autonómicas, etc. Eso, bueno, el manifiesto se ha movido por las redes sociales y lo puede leer también cualquier persona. Entonces, la denuncia que MZC viene haciendo de esa situación de las mujeres trabajadoras de la fresa, pues se remonta a 2012, como os digo. O sea, fueron las primeras denuncias que estuvimos haciendo. MZC. MZC.